Don Armando Molero Tradición, o vieja tradición, que en tiempos van buqueros Con la voz y la danza de Armando Molero, corazón del maracaibero Y la familia encantada disfrutaba su fregón Hoy está la misma tradición nutriendo sus senderos Con los grandes gaiteros de Molero Que a nuestra gaita engalanan de alma y de corazón Esta es la hermosa creencia que une al pueblo gaitero Un amor viejo y puerrero que es parte de nuestra herencia Con su liana consistencia y alegría en el corazón La gaita es la bendición, es nuestro credo y esencia Esta es la hermosa creencia que une al pueblo gaitero Un amor viejo y puerrero que es parte de nuestra herencia Con su liana consistencia y alegría en el corazón La gaita es la bendición, es nuestro credo y esencia Amanecer de cigarra Y yo vista inmensa bruma de serenata sin luna Con Armando y su guitarra Esta lupa maracaibea que guardo en mi corazón Con frecuente inspiración y cuido de sentinela Esta es la hermosa creencia que une al pueblo gaitero Un amor viejo y puerrero que es parte de nuestra herencia Con su liana consistencia y alegría en el corazón La gaita es la bendición, es nuestro credo y esencia La gaita es la bendición, es nuestro credo y esencia Ana María mi linda, con cariño para ti Tradición derrochadora, imponente y en vigilia De la suliana familia, permanente luz cantora Elirante vocadora, gaita que no se marchita Deslumbrante y exquisita, que nuestro pueblo atesora Esta es la hermosa creencia que une al pueblo gaitero Un amor viejo y puerrero que es parte de nuestra herencia Con su liana consistencia y alegría en el corazón La gaita es la bendición, es nuestro credo y esencia Esta es la hermosa creencia que une al pueblo gaitero Un amor viejo y puerrero que es parte de nuestra herencia Con su liana consistencia y alegría en el corazón La gaita es la bendición, es nuestro credo y esencia La gaita es la bendición, es nuestro credo y esencia Gracias por ver el video.